Mis 15, ¿qué hay detrás de una fiesta de 15 años? Una mezcla de tradición, religión y cultura popular. Acompaña a Sara en este reality sobre el proceso de la celebración de sus 15 años. Ensayos de baile, pruebas de vestido, de peinado, los platillos y toda la organización que representa una de las fiestas mexicanas que congrega a toda una comunidad. Mis 15, miércoles 9 horas, repetición 17.30 horas. El canal de Morelos. El canal de Morelos.